Elección de presidente del Senado fue un temblorcito. Vargas Lleras advierte terremoto en Congreso para las reformas. Esta legislatura puede ser muy compleja para los proyectos del gobierno por el peso que han adquirido la oposición y los independientes en el Congreso y la postura contraria frente a las reformas, así como por qué las elecciones regionales podrían distraer el trabajo de los parlamentarios. Así lo considera el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Incluso dijo que en el mensaje que dieron los sectores que se oponen a las políticas de Petro al poner un nuevo presidente del Senado la semana pasada fue un temblorcito, pero podría venir un terremoto para los propósitos de la Casa de Nariño con la agenda legislativa. Vargas Lleras compartió a cada corrayo que la elección de Iván Náme en la presidencia del Senado significó para el gobierno haber perdido un importantísimo pulso porque, como ya sabemos, la candidata del Pacto Histórico y de los Verdes era Angélica Luzano. Además, agregó que a eso contribuyeron las fuerzas de oposición y los sectores independientes. Y ya veremos esta semana que ocurre en la elección de las comisiones constitucionales, donde mucho me temo pueden haber otras sorpresas. Vargas Lleras aclaró que la propuesta que hizo en días pasados a la oposición y los independientes para unirse frente a las reformas que consideran inconvenientes del gobierno no era paralizar esta agenda. Esa nunca fue el propósito. He recordado como un día reciente recibí una llamada del expresidente César Gaviria con una invitación que me permitía ser extensiva a otras fuerzas políticas. La idea era asumir la conducción de las mesas directivas del Congreso, mas nunca lo fue el de parar todas las reformas. Añadió que las reformas que va a presentar el Ejecutivo en esta legislatura van a ser objeto de polémicas. No olvidemos que para este semestre el gobierno tiene planeado en primer lugar tramitar su reforma a la salud, que va para la plenaria de Cámara. Ha señalado que van a insistir en la muy inconveniente reforma laboral. Asimismo, advierten que van a impulsar la reforma pensional, que también va para la plenaria, pese a los llamados de atención de entidades como ANIF, que señala que esta reforma jamás ha sido medida desde el punto de vista de su impacto fiscal y que puede incrementar hasta un 218% el déficit sobre el PIB. Señaló, de igual manera, el líder del partido Cambio Radical, que el ministro de Justicia ha advertido que presentará nuevamente el proyecto de humanización y descongestión de cárceles. En el peor momento, porque ayer domingo veíamos como el 85% de todas las personas detenidas recobraran su libertad. La situación de inseguridad no puede ser más grave en las cárceles, previno Vargas Lleras. Y como si lo anterior fuera poco, Vargas Lleras anuncia que va a llevar al Congreso una ley de servicios públicos, una reforma al Estatuto de la Educación Superior y la reforma al Código Minero. Diríamos, van con una agenda recargada. De manera que las garantías para el trámite de estos proyectos, la posibilidad de que sean debatidos, de que se escuchan las fuerzas independientes o de oposición, estarán en manos de esa mesa directiva y en las que sean elegidas en las comisiones. Reiteró que muchas más sorpresas se pueden esperar esta semana cuando sean elegidas las mesas de las comisiones constitucionales. Lo que tuvo lugar el jueves de la semana pasada por ahora es un temblor, pero puede convertirse en un terremoto de magnitud impredecible. Por ahora es un temblorcito, pero ya veremos qué ocurre esta semana. Elecciones regionales. El expresidente también manifestó que el trámite de la agenda legislativa, incluyendo los del gobierno, se verá afectada por la campaña para las elecciones territoriales de octubre próximo. La agenda se afecta enormemente porque los parlamentarios dedican bastantes más tiempo a promover sus candidatos en las regiones, de manera que la posibilidad de que sesionen a lo largo de toda la semana es bastante más restringida, en la medida en que más se acercan las elecciones con mayor razón. Es una legislatura que se considera atípica, mencionó. Del mismo modo, dijo que también se incrementan los debates de control político porque todos quieren figurar, todos quieren hacer su debate. Expectativas del Congreso Sobre las afirmaciones de Vargas Lleras, este diario consultó a parlamentarios de diferentes partidos. La senadora Norma Hurtado Sánchez dijo que, nosotros en el partido de la U hemos venido trabajando toda la legislatura con mucha responsabilidad. En el caso particular me correspondió la reforma pensional, una reforma que adelantamos con más de 17 mesas técnicas, en la cual el partido de la U no votó cerca de 20 artículos y donde tenemos propuestas para llevar a la plenaria del Senado propuestas técnicas. Enfatizó que, en lo que respecta a las otras deformas que se encuentran en la Cámara, una que se hundió laboral y otra que está en plenaria salud, que se debe actuar con mucha responsabilidad, no solamente política, sino con el país con que realmente necesitan los colombianos. Agregó que las mesas técnicas que se han realizado para los distintos proyectos son el fruto del estudio del articulado y de sustentar al gobierno nacional que haya artículos que merecen evaluación, que merecen ajustes, que merecen una mejor reacción. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Esperamos que el gobierno, en el caso que me corresponde que es el Senado, siga en el mismo ejercicio que practicamos. Cuando recordó que eran aquellos artículos donde no nos pusimos de acuerdo, pues sencillamente votamos que no, y muchos congresistas votaron que no. Finalizó la senadora Hurtado, que ya empieza la legislatura, vamos a mirar cómo va a ser la agenda de cada mesa directiva, tanto de comisiones como de plenaria del Senado, de la República y de la Cámara. En tanto que el senador Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático dijo que Petro no cuenta con los votos para aprobar las reformas y consideró que efectivamente lo que dice Germán Vargas va en esa misma dirección. Hoy Gustavo Petro tiene una crisis de gobernabilidad, una baja de popularidad, una incapacidad de su gobierno que va a ser muy difícil que saque adelante esas reformas, y mucho menos en el contexto de las elecciones locales. Uribe señaló que como están las cosas, lo que debería hacer el gobierno es suspender el trámite de las reformas actuales y construir una propuesta en consenso con todos los sectores, que no responda a los caprichos ideológicos de Gustavo Petro, sino que por el contrario, sea fundamentada en premisas y con base en evidencia. En cuanto a la elección de presidentes y vicepresidentes en las 14 comisiones constitucionales de Senado y Cámara, Uribe Turbay expresó que, lo que puede pasar es que se elija dentro de los partidos que les corresponde a las mesas directivas, a personas que les den mayores garantías a todos los sectores, y no solamente a únicos del gobierno. Mientras que Armando Antonio Sabaraín, de darse representante del Atlántico por el Partido Conservador, dijo que, como partido independiente estaremos atentos a cuando se erradiquen los nuevos proyectos de reformas para su discusión, porque es que mientras no estén erradicados, no sabemos si se ha modificado. ¿El de reforma laboral qué modificaciones le pueden presentar que lo hagan viablemente para hacer una discusión? En el tema de la reforma pensional esperamos cuál va a ser la ponencia que erradicarán para el segundo debate, y ahí sí entraría en una discusión donde nosotros tendríamos nuestras proposiciones. El parlamentario puntualizó que, nuestro partido estará atento a presentar proposiciones que, si son aceptadas, vamos a caminar en ello. La base anterior presentamos nuestras proposiciones, ninguna de ellas fue atendida, y por eso nuestro partido se retiró de la discusión correspondiente. Finalizó diciendo, queremos enriquecer los proyectos, queremos trabajar para el país, queremos que sean unas reformas que le convengan a todos. ¡Gracias!